Adela, ¿por qué no habías venido a trabajar? Me dejaste solo con toda la chamba. O sea, no se vale, Adela. Lo que pasa es que se me metió un bichito. ¿Un bichito? Sí, un bichito. Y ese bichito se llama Jorge Castañeda, ¡puerca! Un bichito que me provocó el corre que te alcanzo, las seguidillas, la clásica diarrea que a ti nunca te ha dado. ¡Pretectos, pretextos para largarte de vacaciones! Seguramente fuiste con Castañeda, ¡puerca, parca! ¡Floja! Bueno, la verdad, sí me entró un bichito. Sí, sí, sí. Un bichito puertorriqueño. ¡Al aire! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al telediario Adela Macho. Horacio Villalobos. Y estas son las noticias nosotros. ¡Comenzamos! En plena euforia de los Óscares, les tenemos una primicia para nuestro nuevo cine mexicano. La actriz del filme Fantasías, Pati Muñoz, fue invitada a formar parte de la ceremonia, ya que después de la entrega, fue contratada para bailar en el bar Chichis. Para el personal técnico de origen latino que elaborará jalando cables durante los Óscares. ¡Felicidades, mi Pati! En una nota relacionada, la actriz está muy feliz, ya que le avisaron que el personal de migración estadounidense no estará invitado a la fiesta y que los polleros que la llevarán le prometieron regresarla sana y salva a su casa en la zona roja de Tijuana. ¡Enhorabuena, Pati! En otra información, se inauguró un nuevo tramo del segundo piso del periférico. A la ceremonia asistieron los máximos representantes de la política, el clero y la cultura, lo cual sirvió para demostrar que Dios no es omnipresente, ya que hubiera sido la ocasión idónea para que los partiera un rayo. La semana pasada, el presidente Vicente Fox, francamente enojado, se refirió a las inminentes elecciones del 2006, diciendo que ya van a venir los Mesías que prometerán y prometerán y no cumplirán. Acto seguido, corrió a la enfermería de Los Pinos para que le suturan la lengua, pues se la había mordido. Este fue el telediario. Estas fueron las noticias. Aunque usted no las quiera. Ay, ay, dime la verdad.